Vamos a ver a Polonia. Tiene de alianza... Dinamarca y Lituania. Ojito, ojito, que Bohemia ya ha dejado de lado al polaco. Tiene tregua con... No, no. No lo ha dejado de lado. Directamente no... Bueno, no lo tenía. Ya no tienen tregua ni nada. O sea que hace tiempo que no son aliados. Y Brandenburgo solo está aliado con Lituania y Borgoña. Sí, no está con Bohemia. ¿Cómo es eso? Es interesante. ¡Uf! Lo que se puede teorizar por el imperio. Es interesante. En el imperio se pueden sacar muchos puntitos. Y... Y no sé por qué Polonia no gasta puntos papales. Porque podría hacerlo. Fatalico dice... ¿Follonero dando datos de mi país a otros jugadores? ¿What? De un país. Se habrá confundido. No sé, ahora lo vemos. ¿Cuándo sale la segunda carta de victoria, Arthur? Ni idea. Tendremos que verlo. Me tendrá que avisar para ti todo. ¿Es en 1500 quizás? Bastante chulo. En 1500 sale la siguiente institución. Tampoco la hemos visto. El colonialismo sale en 1500. El renacimiento ya ha salido bastante. Está en la India. Está en China. Toda Europa. África todavía no lo tiene. Y en América está llegando poquito a poco. El colonialismo sale en 1500 y necesitas ser en la ciego colonial y no sé qué más. Y haber descubierto América. Y haber descubierto América. Efectivamente. Que básicamente lo mismo, casi, ¿no? Probablemente ahora mismo los que tienen más oportunidades son el inglés, ¿no? Desde luego. Ojito. Fabián va por económicas y exploración. Fabián va por pelas. Sí, sí. Puede hacer muchos billetes. Aragón tiene bastante... Aragón y Portugal tienen bastantes tiques. Sobre todo Portugal. Probablemente va por costa, ¿eh? Por lo que yo entiendo. Mientras más costa tenga, más oportunidades tienes de que te salga el colonialismo. En este sentido, probablemente lo tenga Aragón. Probablemente lo tenga Aragón. Otra duda, Artur. ¿Ves mucha guerra por Bermuda para hacer el exploit este? ¿Por Bermuda? Sí. ¿Qué exploits? Ese no lo conozco. El de la última era, tener tu capital ahí y que tengas menos... A mí no me gustan exploits. Lo hemos intentado... No sé si hay alguna regla al respecto. Ahora mismo no me acuerdo. Es censo al documento y entiendo que la gente se le pueda olvidar. Yo ahora mismo no me acuerdo. Creo que no está reglamentado, pero a mí personalmente no me gusta. Tu zarra vuelve a estar en guerra, ¿eh? Con Francia y Saboya, hostia. Creo que es el fin de tu zarra, ¿eh? Defensor contra Francia en la conquista de Niza. Es que no le da entrego al público. No puede. ¿Te acuerdas de la anterior campaña? A tu zarra siempre le pillan en medio. Sí. A ver, normal. Ahora mismo está Follonero haciendo ronda para hablar con la gente. No sé si hablará con el mameluco. Decía, ¿sangue, perdona? Digo que lo que tú decías, Francia, que se va por el nodo de Génova como loco. Claro, tío. Te digo una cosa. A mí el nodo de Génova no me gusta nada. No, no, no. Se está usando mucho dinero. No debes. Yo creo que esto ya es cosa también de Inglaterra, ¿eh? Eso no puede ser. Cuando tengas dinero ilimitado, prepárate para Francia. De hecho, está bastante tocha, ¿eh? Para la fecha en la que estamos. Está un poco para mí ahora, ¿no? Sí, esta temporada no ha estado muy activo. Ha estado de segundón, ayudando y tal. No ha tomado la iniciativa. Espérate, espérate. Que le está dando provincias a Saboya y mira a Saboya el desarrollo que le está metido. Saboya se está condenando. 43 a la ciudad de Saboya. Y 20 a Cuneo. Ya lo tenía de antes. Hemos estado hablando durante esta semana porque... No vale darle a un súbdito para que te cede las provincias. No, para que nos entendamos. Subir tu capital o subir una provincia mucho es tontería. Porque cuesta mucho más puntos administrativos, diplomáticos o militares, subirla que comértela. Es decir, estás poniéndole un caramelito al que se la quiera comer. Eso es. Porque le va a costar menos hacer la core que lo que tú vas a gastar subiendo la de nivel. Y ahora mismo, ya te digo, Saboya es pasario de Francia y no sabemos el destino que tendrá. Si jugarán de la mano o si será anexionado. Que no sé tampoco el coste. No sé si puede verlo porque todavía recibe. Azur, yo soy ahora mismo Francia y le digo a Saboya, oye, te voy a ir dando provincias y me las subes a todas como mínimo al 30. Sí. Mientras que hagas eso, te mantengo. Y cuando no, te como. A ver, yo lo veo factible. Pero y eso es, entre comillas, válido el tener un vasallo solamente para que te potencie las provincias. Sí, el vasallo se presta. O sea, ¿entiendes por dónde voy? Es decir, oye, es que podemos entrar aquí en un juego de, venga, tengo bases simplemente para que me crezcan las provincias. A ver, yo cuando juego en single player me gusta tener vasallos porque, a ver, la cosa es, mientras más gente haya, más desarrollo va a tener el mapa. Totalmente de acuerdo. Porque son puntos que se van a repartir. La cosa es a lo que se preste Saboya. Si él se presta y le gusta jugar así. También te digo, para mí sería un coñazo tremendo dedicarte simplemente a potenciar provincias de los demás. Aquí cada uno juega como puede. Mira, te digo, si quieres Francia anexionar a Saboya, ahora mismo le cuesta 502 de diplomático. Subir un punto son 157 de administrativo ya. Subirla, ¿eh? O sea, aquí es que te sale muy barato. Sí, sí, sí. Es un punto Saboya, no estamos hablando de Cuneo, son dos provincias. Entonces, hay que saber muy bien cuándo tienes que subir y desarrollar las provincias y no subirlas en exceso. A lo loco. Luego te pasa lo que te pasa. Te comen y ¡ah! Y no es putada para ti que te comen y bueno, venga, hasta luego. Sino para los demás, tío. Tienes que jugar con más gente. Efectivamente. Bueno, están todos los rivales controlados. Los únicos que faltan son Virtus. Que le faltan los dos. Pero está en la guerra. No hemos visto qué tal están los... Algo raro. Vamos a ir a América porque no hemos visto qué tal está América. Vamos a ver los incas. Es que el otro día está muy... La guerra de Milán está vista para sentencia. Probablemente la pierda Milán. Y no sé si estará cerca el Fulanex. No lo sabemos. La guerra de Dinamarca también está... ¿Esta cuánto está? Esta está un 45%. No sé qué van a pedir. Que ha habido paz en Japón. ¿Ha habido paz? ¿Qué ha pasado? Iba a ir para allá. Pero ha muerto. Adiós. Hostia, bro. Se lo ha comido entero, Nuba. ¿Dónde está Nuba? ¿Dónde está la expansión agresiva? ¿Pero dónde está Nuba? ¡Ole, ole, ole! Mira la expansión agresiva. En 92. En Kurils. En los Kurils. Arriba, al norte. Hostia, qué cabrón. A una isla de tres de desarrollo lo ha mandado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí yo no lo encuentro. Al norte de Japón. Una islita de mierda. Encima de Ainu. Está en los Kurils. Es tributario de Oda. ¡Oh, ya lo veo, ya lo veo! ¡Madre mía! Una isla parisiaca, tío. ¡Hala! A pasar lo que queda de gran campaña ahí, venga. Chao, 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 Nuba. Jugaste desvalientemente, pero Avenger te ha condenado. Baja la persiana y ponte a jugar, venga. Tiene un 54% de Wessugi de sobre extensión. Ha eliminado a un jugador. Prácticamente. Mira la expansión agresiva de Wessugi. Da igual. O sea, ¿a quién le va a atacar? Ahora vengo. Tengo que darle el peso a mi Nuba. Tiene expansión agresiva con toda la isla de Japón. Pero yo te digo, no se le va a meter... Sí, sí, nadie más. Da igual ahora. Nadie más. No sé si alguien salvará a Japón. Bueno, a Nuba de esta muerte. Pero ahí está. Pobre, ¿eh? Pobre. La cross vuelve a estar en guerra, no. Arthur, tú, bajo tu punto de vista, ¿qué busca Álvaro en Japón? ¿Control? ¿Que no le hagan la puerta de atrás? No lo sé. Tengo dudas. Pero el títico me pregunta, ¿no? O sea, no termino de ver por qué Álvaro ha querido tanto potenciar a Wessugi. No lo sé. Quizá no se... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Nuba y Avengers son dos jugadores contra uno. Entonces creo que ha querido... Es mejor enfrentarse a un jugador solo que a dos contra uno. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Pero a ver, la única explicación es... Oye, yo te apoyo ahora y tú me apoyas al volver contra mí. Porque los generales de Wessugi, ojito. No lo sé. El tiempo lo dirá. Yo, si fuera Álvaro, me sentiría más seguro si solamente tuviera un jugador. Al que es más fácil luego traicionar y, bueno, comerte Japón. Tú como siempre pensando bondades. Que pelear contra dos. ¿Cómo va Suecia 45? Está al 45. Ahora mismo estoy en América porque no le hemos prestado atención con todas las guerras que ha habido a los americanos. Pues mira, te voy a decir, el Inca está jugando muy bien. Pero tiene un pero. ¿Qué pero? Fíjate dónde se ha puesto. Lo que está esperando es a que llegue un europeo, ponga en la parte de Panamá o en Cartagena. Y por eso consiga occidentalizarse, por decirlo así. O sea, que ha puesto la trampa. Pero, yo soy el Inca. Le falta una última reforma. Ahora sí. Tienes que decirle al amigo de Aragón. Oye, pon una provincia aquí y te ayudo a hacer, yo qué sé, algo. Si no, te van a comer. A lo mejor está hablando eso. Tenemos también a los americanos. Tenemos a Rod aquí en Iroqueses. A Gandhi en Shaunee. Y tenemos a... Tú eras... Creo que eras Vertus. Sí, en Kado. Sí, que está... Ah, no. Esto es Pueblo. ¿Quién es Pueblo? Ah, bueno, se pasa yo. Siempre me confundo. Kado está muy tocado. Con su Pepa ha caído, porque va a hacer Rehost, que era el jugador de Chagatai. No quitéis pausa. Que es cambio de país, vale. Sí, va a salir. Bueno. Dios mío, qué shock la caída de Nuba, tío. Me he quedado loquísimo. O sea, le ha pedido muchísimo. Y le ha salido bastante barato, en mi opinión, ¿eh? Y Arthur pregunta, otra más. A ver, tú tienes a Francia. Sí. Un borgoñés que quiere formar Holanda, está claro. Sí. A ver... ¿Dónde va a crecer el de Borgoña? Vamos a ver. Francia y Borgoña tendrán sus cosas. Y Borgoña habrá pactado con Francia... Poner los marquitos para llegar al inglés. Alianza a cambio de Países Bajos y, bueno, Países Bajos está seguro en Europa y se puede dedicar a putear a Fabián, que, visto lo visto, tiene vía libre de momento. De momento no se ha expandido tanto como se expandió con España, que a estas alturas ya estaba... Sí, tenía que ser toda América, toda Sudamérica ya bloqueada. Yo esperaba que iba a correr más, pero lo veo bastante implicado en la política europea y por eso a lo mejor no se ha... Por eso no se ha expandido hacia... Vamos, tampoco tiene prisa, ¿eh? No tiene competidor en el norte, francés todavía... No sé si el francés se ha cogido... ¿Qué ideas tiene Francia? Vamos a verla. Francia tiene... Tienes ideas de cantidad... Cantidades económicas. Económicas, bastante bien. De momento no quiere salir. Inglaterra, exploración. Se va a poner a ello pronto. Lo has acabado de coger ahora la exploración. Tiene un colono que lo tiene en... Ya lo tiene. No está en América, está en el... En Mozambique. En Mozambique no, en Costa de Marfil. Vale. Que ahí es donde va a sacar muchos billetes. Está el portugués, con el que va a tener roces rápido. Porque el portugués está liado con Francia. El portugués ya ha cogido Brasil, casi. Portugal va por Brasil, pero tiene que moverse un poco más a... Tiene que asegurarse un poquito en Costa de Marfil. Ya te digo, lo de Costa de Marfil va a ser una pelea eterna, porque ahí no se van a poner de acuerdo. O va a ser roja entera o va a ser verde entera. Sí. ¿Y no te planteas un... Vamos a vacilar a Fabián, le declaras una guerra y le queman las colonias? Yo creo que eso es lo que haría Fabián. Antes de que la sacan. Yo creo que eso es lo que tú crees que va a hacer Fabián. Yo creo que eso es lo que tú crees que va a hacer Fabián. Que van las colonias para que no puedan hacerlas. Se mete en Oirat. Esto debería apuntarlo, pero no tengo boli. Me cago en 10. A ver, por aquí dicen. América es caca. África domina el juego. Rulz de qué. Luba es un trenco. África roja, viva Sankara. Bueno, señores. Esto va a traer cola. ¿Qué ha pasado? Nada. Ya hablaremos... Es lo de Estonia, ¿verdad? ¿Score? No, no. ¿Qué ha pasado, eh? Nada. Que me tengo que ir. Ah, vale. Bueno, luego hablamos, fallonero. Bueno, pues nosotros seguimos. Vamos a seguir hasta las 7 y media. Porque todavía debemos en media hora de juego por una sesión que faltamos. ¿Otra pausa? No, después llenar esto. Ah, ok. Oye, aquí dicen también otra cosa. Que América es caca. Yo te digo, yo en una partida, la campaña... Bueno, una que hicimos como entre la primera y la segunda. La segunda y la tercera no sé cuál era. Yo con los incas y con el apoyo francés me dediqué a fastidiar al sueco. Y al inglés. O sea... Sí, tú jugaste bastante bien esa. Si tú en América... Tú fastidiando gente. ¿Cómo? ¿Por qué no me sorprende? Pero si tú en América coges a un nativo y que tire mucho, para romper colonias es lo mejor. Sobre todo cuando no puedes meter mano, por ejemplo, en la isla inglesa. Solo puedes fastidiar economía. No lo sé. Ya te digo que la idea de Fabián es el puro inglés. Va un poco lento en América del Norte. Pero vamos, yo creo que es una declaración de intenciones las dos colonias que tiene ya en África. Sí, en Costa de Marfil. Oye, Arthur, pregunta. Otra más. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que pasar para que te obliguen, entre comillas, a firmar la paz? ¿Sabes que el juego te salte el evento este de firma la paz ya? Ni idea. Creo que el juego hace un cálculo entre porcentaje de worldscore y entre la cantidad de fuerzas que tenga uno y otro. No hay un tiempo específico. Vale. Austria está otra vez en guerra. Con Baden y Trier. Trier es jugador. ¿What? Trier es jugador. Trier es Sittari. Es Saurian. Austria en guerra contra Baden y Trier. Ha declarado... Ah, no. Baden declara a Zürich. Austria está en bancarrota, que a lo mejor no lo habéis visto. Ah. Ah, sí, no lo hemos visto. Pues entonces ya está, no... Está escrito. Vale, pues Baden se ha lanzado y Austria va a pasar muchas fatigas. Lo puedo ver aquí. Está en bancarrota. No. Está aquí. Hasta el 501. Le quedan cuatro años. Oye, Arthur, tú eres Aragón. Aragón, ¿te plantearía someterle a Nápoles que coja algo en la península y que se pueda expandir para tener otro más creando colonias o no? Yo a Aragón le vendería... A Nápoles le vendería probablemente alguna provincia de aquí, del norte de África. ¿Se te ha cortado? Sí, decía que probablemente le vendería algo del norte de África si tuviera exploración. Que no sé si las tiene. Pues te lo digo ahora mismo. Nápoles tiene... No tiene. ...cantidad económica. Buena elección para el principio. Va bastante bien Nápoles. Además, siendo protestante puede aguantar bastante ahí. Y ya te digo, si yo fuera Aragón y fuera a dúo con Nápoles, si quiero que Nápoles se venga... Le daría básicamente la zona de Cartago, le daría una provincia para colonizar en el norte de África y luego el norte de Europa, que tire para arriba, que tire para Roma y que tire para arriba. Y lo pondría a hacer billetes. Oye, Lituania GP, ¿eh? Por la tontería. Eso no lo hemos visto. Estoy con la guerra de Milán, que... ¿Qué tal lo ves, Pati? Todo muy negro, ¿verdad? No estoy, no sé. Yo no estoy ya con Milán. No estoy ya con Milán. Me rompieron. Me rompieron. Grandes poderes. Otomanos, Timuridas, Francia, Moscovia, Villayanagar, Delhi, Lituania. Y lo que quería ver... Ya está Trajano al menos 99%. Vamos a ver en qué queda eso. Estoy aquí para ver la paz en qué queda. Sí, a ver qué firman. Pero queda la última batalla en Piamonte. Y ahí va. Ahí va el guay. 60Ks contra 13. Porque Trajano se está marcando como el de Francia. Si lo quieres comer como me entero, pero no me... A Trajano es así. A Trajano no. A Tuzaro es así. Le gusta morir con las botas puertas. Francia es como un menos 3. Pero ya te digo, Tuzaro es de morir con las botas puertas. Ole por su... ¿Se ha caído? Mamelucos. Mamelucos se ha caído. También lo entiendo, ¿eh? Sí, sí, yo también. Yo lo haría también. Eso de morir en 5 sesiones con 2 provincias... Me vais a matar, pero os voy a arrastrar conmigo. Ahí está, creo que... Bueno, no va a ser wipe, porque puede huir. Pero en la próxima, si huya Novara, estará KO. Y cuanto caiga Piamonte, está en el 100. Dicen por aquí que intenten formar Alemania. Deberían formarla... Colonia, Trier, Brandenburgo... Ahí está el wipe y nada, no le queda nada para hacerle... No están mandando ninguna petición de paz a Tuzaro, ¿eh? No. A ver, ya se habrá dicho Tuzaro, que no... Ahora, aquí viene la paz. Que no va a Francia, al venga a Francia, Piamonte... Se va a... Iniza, Piamonte, Iniza, Saboya. Reparaciones de guerra y 196 ducados. Se va a quedar solamente con Novara. Esto es ya la defunción de Tuzaro. ¿Quién se quedó a Milán? Milán se lo ha quedado a Venecia. Ah, que se lo ha comido el Venecia, lo hace un montón. Joder, chaval. ¿Y Génova se lo ha quedado a Milán? ¿Viré a Francia? Génova se lo queda a Francia. Génova a Francia, al venga a Francia, Piamonte, Iniza. Piamonte, Iniza para Saboya. Income y 200 ducados. Yo tengo un 100%, tiene que aceptarla sí o sí. Sí. ¿Y tú ves a Francia bajando por Italia o cómo lo ves? Vamos a ver ahora cómo cambia la relación con el Papa. Pues os decía yo, si Francia ha apoyado a Aragón, porque lo tiene aliado. Ah, no, yo no lo tiene, el francés al aragonés. Te lo he dicho, ahí está. Se queda solamente con Novara, Uniprovincial, Tuzaro. Vamos a ver si se marca. Álvaro, sí, claro. ¿Has salido Álvaro? Pensaba que era Tuzaro. Se queda Uniprovincial, vamos a ver qué queda para la próxima sesión de Tuzaro, si decide continuar o si decide abandonar y darse por muerto. Es entendible, ya te digo, Tuzaro es de los que mueren con las botas puertas, pero yo se lo admiro muchísimo. A mí me gusta. La Venecia está en conquista contra Parma y aquí ya te digo, la cosa de políticas en Italia tiene que cambiar porque está visto que el francés va por el nodo de Génova y ahí los italianos tienen que decir, eh, tranquilo. Pero, tal y como están las cosas, creo que se lo han puesto en bandeja y es de lo que se quejaba Patitodo al principio. Ojo con los bloques, que el bloque es muy guay hasta que te toca a ti. Exactamente. Tenemos a... a ver, ¿quién más está en guerra? A ver, para mí el blocarro este de Bohemia se le ha ido a las manos, eh. Pati, aunque tú estés ahí detrás. Yo lo he derrotado, he derrotado. Ah, vale, vale, bueno. Ha rotado, ahora está aliado con Dinamarca, Francia. Sí, dime. Se me ha caído y para lo que queda no me meto. Vale, vale, no pasa nada. Chao, Álvaro, hasta luego. Venga, Álvaro, chao. Pues, vamos a ver, ya te digo, cómo cambian las políticas ahí en... no sé, yo creo que Aragona ahora tiene un poquito de ventaja ahí. Si habla bien con el Papa, con Venecia, pueden mantener el nodo de Génova. Pero ya te digo, Francia ahora mismo tiene muchísimo poder. No sabemos cómo lo vamos. Quizás Fabián ahí tenga algo que decir, pero a ver en qué puede sacarle. ¿Para qué puede hacer el parafino? Tiene que sacarle algún rendimiento, si no, ya te digo yo que no se va a meter. La guerra de Dinamarca está al 44% y está atascadísima. Espérate, espérate que Francia le acaba de dar a Saboy otra provincia. Albengua. Le ha dado albenga y probablemente le de Génova. Parmas para el Papa, eh. No entiendo nada. Arthur, te dicen aquí Lim-CM si puedes hablar. Yo no puedo. Ahora estoy casteando, chaval. Tiene que ser luego. Adiós, Milán. Poco a poco las grandes potencias se van comiendo a los menores. Es lo normal de cualquier Europa Universales. Me llama la atención que Dinamarca todavía no le ha salido lo de Forzarpa. No, porque tiene un 44. ¿Pero cuánto tiempo lleva esta guerra? Llevan desde el 90. Llevan ocho años. Ocho años de guerra. Es que no pierde ninguno. War Exhaustion máximo. Lituania les da alguna cosa. Pero el War Exhaustion le va a pasar factura a Dinamarca, eh. Va a tener que capitular. Paty, ¿cuánto tiempo es lo que tardas en que te salga lo del que firmes la paz? Por obligación, entre comillas. Yo creo que es un cómputo que hace la máquina. Realmente, realmente, no sé si hay un tiempo fijo o si depende de cómo vaya la cosa. No tengo ni idea. No lo sé. A ver, a todos nuestros seguidores. ¿Alguien sabe esta curiosidad? Yo voto porque es un cómputo. Te tiene que comentar que haya un desbalance entre tropas y Worldscore y en función de eso te sale. Tropas, Worldscore y el tiempo que lleve la guerra. Seguro. O eso se me ha hecho leer. Estoy viendo también... Vale, me dice Álvaro que hay que recordarles a Kado y a Deli que se acaban las guerras que tienen que poner rivales. A Kado y a Deli. Vamos a buscar. ¿Quiénes son Kado y a Deli? A ver si lo puedo ver. Deli tiene los tres rivales puestos, eh. Tiene puesto a Timuridas, a Min y a Villa de la Naga. O sea que están... Y Kado... Vamos a buscarlo. Kado está en Norteamérica. Estoy entrando en él. Y tiene dos rivales solo. Pero ojo que... Que a veces tienes dos y no puedes poner más. Sí, sí, sí. Por eso digo que no... No, Kado aquí... Kado me pone a mí que tiene tres aquí y que no puede... Que no ha puesto ninguno. Sí, tenía simplemente los suyos. No puso ninguno ahí. Tiene que terminar la guerra y poner sus rivales. No sé por qué no lo pone si te da puntuación. Bueno, los caballeros por fin desaparecen. Vamos a buscar a ver quién es Kado o dónde está Kado. Me mola mucho más cuando me ordenaba los... A los humanos alfabéticamente. No possible rivals. Túnez. ¿Quién más tiene rivales por aquí? Timuridas está en guerra. Tiene tres. Shadow. Tiene dos, nada más. Sí, sí, dijo Álvaro que los demás nos han admirado todos. Está todo el mundo bien. Bueno, o sea, Álvaro que me avisa de lo que dice Poyolero. Atento a Portugal comiéndose Marruecos, Artur. Espérate, ¿quién es este, tío? Marx. Marx. Es Imerina, tío. Imerina está en Arabia, tú. La era de la reforma, chavales. Era de la reforma. Tu, tu, tu. Y a mí me salió un evento de custodio de Jerusalén. Vale, pues yo creo que el gran vencedor de la era del descubrimiento ha sido Bohemia, que ha utilizado los bonos de era estupendamente y se ha llevado Hungría para él solito. Ha sido jugada maestra, ¿eh? Bueno, pues es que lo de Estonia no ha sido jugada maestra por bono de era, pero también ha sido bastante buena. Sí, me parece muy buena. Era de la reforma. ¿Quién se ha ido del HR? O el Fibollo. Se ha ido a Austria. ¡Austria se ha ido del HR! ¡Qué cojones! Austria se ha ido del HR. Sí, sí, sí. ¿Qué acaba de hacer? Está encendido y no está pensando. No está pensando. Ahora Venecia se lo puede comer, ñam, ñam. Y Bohemia ya le ha puesto una cruz en la cabeza. Todos, pero tú eres Bohemia y le dices a Venecia, oye, cuidadito con lo que haces o no. ¿Al atacar a Austria? Sí, porque la mina de Tirol es muy golosa. Sí, sí, probablemente la cruz haya amenazado a Venecia. Le dices tú de dedícate al comercio que yo me quedo con la mina, seguro. Porque Venecia se puede llevar a lo mejor Crane, pero nada más. Porque yo soy bohemia y le digo, oye, como avances por ahí, te parto por todos lados. También es verdad que Bohemia está bastante lejos. Lo que le salva a Bohemia son las alianzas que tiene ahora mismo. A ver, que Bohemia es una... Eso puede cambiar de un día para otro. La era de la reforma, me voy a meter en UCAP, por ejemplo, que se puede ver bien. Necesitas unirte a la reforma, que ya la tiene. Coger humanistas o ideas religiosas. ¿Y quién la tenía? ¿La tenía? No, ¿quién la tenía? ¿Hungría puede ser? ¿La tenía? No, era Transilvania. No, era Transilvania. Era Transilvania. Transilvania, si la coges, las tienes. Tienes que cogerlas todas, evidentemente. Convertir provincias a tu religión, que básicamente la tendrá UCAP, la tendrá Trajano, la tendrá Nápoles. Me voy a meter aquí en Nápoles y la podemos ver. Convertir provincias, 10 de 10. Create a Colonial Empire, que ¿qué era? Tener varias, cinco colonias. Cinco colonias, no cinco naciones coloniales. Probablemente Portugal la tenga ya. No, solamente tiene una. Arthur, perdona mi... Creo que son imperios coloniales. Dime, dime. Mi pregunta. Si fueras todos los que están peleándose contra el danés, ¿no diríais a todos? Oye, fabricar barquitos, que Fabián cuando los saca podemos intentar quitarle aquí una provincia y meter hasta el capital. ¿O no? A ver, yo personalmente creo que Dinamarca se tiene que contentar ya con la península. Por otro lado, habría que atacar a Rusia y quitarle Neva y Irgen Marlán. Y luego habría que buscarse alguna nación colonial que ganara a UCAP, lo dudo, pero que la distraiga. Colonial, digo, naval, ¿vale? Digo, puede ser Portugal, puede ser Holanda... Yo me diría, fíjate, a alguien del norte, a Irokes, esos Shauni que están potentillos. Digo, oye, cuando UCAP crea una provincia, se la fundes. Sí. ¿Puedo estar posible conseguirle a gastar recursos? Una, otra, otra. Y le mando dinero desde Europa, muerte. Sí. A ver, tú eso lo sabes mejor que nadie. Sabes cómo se juega ese rollo. Hombre, ese rollo es... Te alías con un europeo y tú como colonial le declaras a la colonia. Y si quieres un europeo, que entre, que se va a meter contra todos mis aliados europeos. Exactamente. O sea, la jugada es, venga, vente para aquí. ¿Qué te espero? ¿Para ti todo? ¿Estás ahí? Sí, sí. ¿Sabes de alguien que haya convertido a alguna otra nación? ¿Obligatoriamente? ¿Para el bono? No, pero puede ser cualquiera con vasallos. ¿Cualquiera con vasallos? Yo la mía no. No sé si Aragón lo tendrá, porque creo que Aragón no ha forzado, pero tiene un vasallo. No, porque si forzado se lo revela. Ha forzado. Ash and Trade, ganar el bonus de Silk Species o China Wear, que es porcelana. Este tiene que convertir provincias, pero no tiene el Ash and Trade. Creo que Villanagar lo puede tener. No, tampoco. Arthur, te preguntan por aquí los viewers. Oye, ¿piensas que Francia va a violentar toda la península o no? No, no, no. A ver, tiene muy buena posición Francia, según mi opinión, pero ya te digo, esta sesión ha estado bastante tranquilo, bastante pasivo y luego hay poderes al alza que están bastante top. Hablamos de Bohemia, que ha sido el gran vencedor de esta sesión. Es aliado de Francia, pero eso ya te digo que puede cambiar. Tomarnos esta top, ya no tiene esa presión que tenía antes. Inglaterra está un poco acecado. Ojo, 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 Arthur, Portugal no está aliado con Aragón ya. Esto se acaba, ya te digo. Ojo, ojo, que veo una Francia aliada con Portugal y que la empiezan a levantar. Ya está aliado. Y con el Inca. Pero que le declen la guerra a Aragón de verdad y empiezan a quitarle núcleos. Francia está aliada con Borgoña, Bohemia, Portugal y Venecia, Francia. Portugal está aliado con Francia, Papa del State e Inca. Y ya te digo que el gran damnificado de aquí va a ser Aragón, que es solamente aliado con el Papa del State. Te digo lo que va a pasar en la próxima sesión. En la próxima sesión Francia le va a declarar a Aragón y al Papa del State. Francia va por Génova. Hacedme caso, chicos. Pero no tiene sentido que Francia se vaya a enemistar contra el Papa si va a seguir siendo católico. Da igual. Génova da más beneficio. Sí, sí, pero que digo eso. Y al Papa le va a dar igual. Vuelve de... No, no, eso el Papa ya lo tiene... El Papa va a aprender por la vía dura de que el bloque, cuando acaba con los demás, va por ti. Sí. Cuando no hay nadie más a quien hacerle bloque, tú eres el que queda afuera. Saboya quiere ser el amadeo de España. No sé, bueno, el Pertur lo dábamos por muerto, pero bueno, a la sombra de Francia ha aguantado bastante bien. Y bueno... Aguantamos si es un vasallo. Es vasallo, está vivo, sigue jugando. No sé, supongo que lo ha sido... No sé si tiene claims, seguramente tenga claims. Sí, tiene claims en Aragón, en Córcega. Va a ir hacia el sur, probablemente. Córcega, Saboya... Pero ¿por qué no va Portugal a por Castilla? Es que no lo termino de entender. ¿Tiene tregua? No. Le habrá amenazado. Pero es que Castilla ha aliado solo con Monferrat. O sea, ¡métele mano! Llamar a Francia a Francia. Portugal tiene un aviso de Inglaterra. Hasta el 1503. ¿Qué hora estamos? Hace 10 minutos. Bueno, pues nos ha pagado un añito. Ya te digo yo que el próximo de la siguiente temporada va a ser Aragón. Aragón va a ser el próximo en cobrar la siguiente temporada. Esta ha sido Austria. El próximo va a ser Aragón. El bloque... Pero digo lo mismo, Arthur. Si Francia su idea era desde el principio comerse Aragón, ¿por qué no se comió Navarra? ¿Por qué no habrá su idea desde el principio? Pero es que tampoco puedes mostrar todas tus cartas desde el principio. Tienes que ir poquito a poco. Porque si las muestras todas desde el principio, la gente tiene miedo y te hacen coalición. Te hacen bloque, vamos. Creo yo, ¿eh? Intentando pensar un poco como pensaría Casime. Si tú te muestras muy agresivo al principio, la gente, coño, este nos va a reventar. No, pero en esta lesión, por ejemplo, cuando estaban en guerra contra Castilla, ¿por qué no le quitó el Navarra? Y dijo, ala, Aragón, ahora sí, somos amigos, pero si yo quiero te puedo implosionar. Así que a ver qué haces. No lo sé. Ya te digo yo que Aragón tiene el tiempo en su contra. Necesita, porque fijaos en los casos que tiene Francia, los que tiene Aragón, necesitan muchas más alianzas. Y el bloque va por Aragón, claramente. Yo lo veo así, ¿eh? No sé si me equivocaré en la próxima temporada, pero yo lo veo así. Es que queriendo Génova tiene que tener Aragón, que es donde salen muchos billetes. Aragón y el norte de Italia. O sea, ahí es donde se mueve todo el comercio de Génova. Y te digo que, ya te digo, la conquista del nodo de Génova por parte de Francia tiene que ir lentita. Poco a poco, porque si no, despiertas enemistades. Y también digo otra cosa. Yo soy Francia y empiezo a presionar mis a Aragón, por ejemplo, y digo, Aragón, empieza a mejorar aquí el nodo comercial. Empieza a mejorar Valencia, conviértelo en puerto nivel 3. Empieza a mejorar Tarragona, conviértelo en puerto nivel 2. Y cuando me coma eso, tenga ya dinero muriendo. No, no, si te lo comes, pierde el punto, ¿eh? Ah, lo pierde, me sé que lo mantenía. No, baja el número 1, baja el número 1. Eh, cartas de victoria, cartas de victoria, chicos. Vamos a verla, ¿qué ha pasado? Hostia, vale. Qué guay. Aragón tiene carta en Languedoc. Han cambiado todas, ¿eh? Uca la tiene en Normandía. Francia la tiene en Borgoña. Buah, Francia suya. ¿Que la tiene? Uca la tiene ya. La tiene entera. No, la tiene entera. Ya está en dos puntos. Me queda en dos puntos, ¿no? Polonia la tiene en Bohemia, directamente. Lituana la tiene en Rutenia. ¿Y Bohemia dónde? Otomano la tiene en las islas de Negroponte. Y las tienes enteras también. No, no, no. Venecia no las tienes. ¿Cómo no vio las a Venecia por tu carta de victoria? Bueno, que hay mucho más flotado que yo, tío. Moscú la tiene. ¿Aquí todos sus amigos? Sus amigos son poderosos. En Lituania, ojito, ojito. Lituania la tiene en Polonia. Polonia se le ve metiéndose al bando de los malvados, entre comillas. Al bando de Fabián. Moscovia la tiene en Oca, en Lituania. Vámonos por aquí. Timuridas la tiene en el Lower G, que es de Moscovia. Timuridas contra Moscovia. Y Villanagar la tiene, mira, en Timuridas. ¿Qué? Y Deli la tiene también en Timuridas. Deli y Villanagar la tienen en Timuridas. Si nos vamos por aquí, por aquí no hay nada. Japón no tiene nada. Manchuria no tiene todavía. No. Interesante las cartas de victoria ahora. ¿Quién está haciendo puntos de las cartas de victoria? El francés, por supuesto, es el único que está haciendo. ¿Pero el francés no necesita coger una provincia más o las tiene todas? No, no, las tiene todas. No, las tiene todas. Sí. Control de Borgoña. Bueno, no la tiene coreada probablemente, pero no le está dando puntos ahora mismo. Ahora mismo, por puntuación va ganando Pati todo, seguido de Timuridas, Villanagar... ¿Pero Villanagar todos los puntos que tiene? No, tiene... ¿Por qué tiene 1300? Ah, vale. Vale. Sí. ¿Dónde está esto? Esto es el score. Esto. La puntuación por Reras, ¿vale? Al pasar a la era de la reforma, se empieza... Se para el conteo de los puntos de descubrimiento y se empieza a contar por puntos de reforma. Todo se suma y da la puntuación total. Ahora mismo Villanagar tiene 1306, que es aquí, 1298 más 18,24. Acumulado tiene aquí, me pone, 517 de la carta de victoria que tenía anteriormente, que ya la ha perdido, no la ha podido corear entera. Se la han quitado de las manos. Ahora tiene que buscarse otra nueva. Tenéis que moveros rápidos por las cartas de victoria, chavales. Mira, mira. Dinamarca ya está en un 20-1 exorción. En breve se tiene que saltar ya al aviso de que firme la paz. Dinamarca... No, le saltarán rebeliones, en mi opinión. De momento, esta sesión la va ganando Pati todo, con 1735 puntos, seguidos de Timurias, 1663. Villanagar, tercer puesto. Cuarto puesto Francia ya a una distancia. Pero que se va a poner seguramente tercero, con la carta de victoria de Borgoña. Inglaterra... 2.000 puntos, ya está, eh. No son 1.000. No, no, es 1.000 la primera, 2.000 la segunda, 3.000 la tercera y 4.000 la... No, no, es solamente una, Pati. Ya, ya, pero es que esta vale 2.000. No, no, esta vale 1.000. 1.000 la segunda. ¿Estás seguro? Les vale 1.000. Ah, pues sí. Oye, pues no la tiene entera, eh. Por eso digo que le pone que le falta una. No la tiene entera porque no la tiene hecha Core, me parece. Dilloné no es Core. Efectivamente, efectivamente. Dilloné no es Core. Tiene que Corearla para empezar a hacer punto y se puede poner tercero, como os digo. Tiene 1.472 y hace los 1.000 se pone tercero por delante de Villanagar. Lo mismo le pasa a Inglaterra, que si consigue Normandía, que esa la tiene bastante complicada, se pone cuarto. Me muero. Mira a Salburgo, por favor. ¿Qué? Hostia. ¿Qué ha pasado? ¿Están violando a... ¿Ha sido Salburgo solo? No. No puede ser. ¿Pero esto era de Lacros todo? No, no, era de Austria. Sí, era de Austria. Austria está remetando las sillas. Ya. ¿Sigue jugado? Sí, sigue ahí. Protestante, eh. Salburgo va a ser protestante también. La llamada Paz, nos dicen aquí la gente en el chat. Si el World Score es más de un 66% de diferencia y ha sido, si han pasado 5 años desde que la guerra se declaró, se puede hacer la petición de la paz. O sea, tiene que hacerse más un 66% de guerra, que ahora está en un 40 y tanto, y tiene que haber pasado más de 5 años, básicamente. Ojito, ojito, que le están rompiendo las galeras al danés por punto de unos rebeldes que le saltaron Holstein. Hostia, qué putada. No estuvieron atentos al resto del... Madre mía. Qué putada. ¿Cómo va esa guerra? Pues al 44, atascada al 44, y va a seguir atascada, se le pide paz, le piden Finn, Bleking y Góhen, tres provincias. ¿Solo? Sí. Finn, que es una isla, Bleking y Góhen, tres provincias. Ah, porque Finn le corta el paso entre Hutlandia y la zona de su capital. Esa es la... Esa no sé, sí, sí. Es que estaría totalmente acabado. O sea, están bancarrotas, efectivamente. Y Colonia, Colonia y Trier, tenemos los dos nuevos jugadores asentados aquí, que vienen de la zona del sudeste asiático, que es Josega y Zitari, que están tanto en Colonia... Ojito. ...como en Trier. No se han dado cuenta, Dinamarca está siendo atosigada a base de préstamos. Sí, claro, sí se han dado cuenta. Dinamarca se va a la bancarrota, creo que se le va al carajo... Ojo, ojo que hay batalla, los rebeldes van a atacar al ejército, pero se la puede sacar sin problema. Además está en la cruz ahí. Estaba hablando de los nuevos de Colonia. ¿Por qué no pasan por el otro lado? No pueden, Moscovia no les da acceso. Moscovia está enfadado con el bloque y no les da acceso. Es que Moscovia es de la otra alianza. Quería hablar de Josega y Zitari, Colonia aliado de Bohemia, Frankfurt y Trier, y Trier el aliado de Colonia, Bohemia... O sea, que es el trío imperial. Colonia, Trier y Bohemia. No tengo ningún puto aliado. Aquí la gente, todo el mundo está jugando con 26 y yo no tengo ninguno. Es que tú eres otomano. ¿Y qué? Tengo mis sentimientos, ¿vale? Tengo mis sentimientos. A ver, Pati, lo normal es que tú vayas contra los demás bloques. O sea, que te empieces a liar con Aragón, con países que están por ahí perdidos, hermano de Dios. Con mi humilde opinión, ¿eh? Ahora mismo viendo el mapa digo, pues a ver. Vamos a ir ya resumiendo un poquito. Espero que os lo hayáis pasado bien, chavales. ¿En qué? ¿Qué ha sido lo mejor de esta sesión? Para mí, la jugada que hicieron con lo de Estonia. Eso y Villanagas reventando al Timbúrido. O sea, la misma jugada en plan, ¡buah, ya perdió! Y de repente aparece ahí, ¿tú cómo? Está la cosa bastante difícil en esta sesión. Está lo de Estonia. Está el robo de Hungría. Bueno, eso también, ojo. El robo de Hungría ha sido... Ha sido muy top. Está también la guerra de Villanagar, que la ha ganado. Y está lo de Nuba. ¿Qué es lo de Nuba? Yo lo de Nuba lo veo menos. Ya lo verás. ¿Qué es lo de Nuba? Lo de Polonia ha sido en plan... Oye, polaco, ¿tú qué te quieres meter aquí? No, espera. ¡Zasca! ¡Hala! ¡A comerla! ¿Queréis que pause aquí o qué? Sí, es el 1 de enero. Sí, sí. Ha salido el colonialismo. Terminamos ya. Terminamos ya. Ha salido el colonialismo. Lo voy a poner y ya vamos. En Ghent, Inglaterra. ¿En UK ha salido? ¿En Inglaterra? ¿Pero cómo es esto posible? Puede ser, perfectamente. ¿Tenía yo las de las instituciones por aquí? Sí, ha salido aquí. Ha salido... ¡Madre mía! Bueno, señores, pues con la salida del colonialismo lo dejamos. Se la ha llevado Fabián. Ha sido el último en llegar a colonizar y el primero que se ha llevado el colonialismo. ¡Arzú, se te está cortando! Sí, sí, no se te... Digo que... Que nada, que Fabián ha llegado el último y se ha puesto el primero en el colonialismo. Espero que os haya gustado, chavales. Ha sido interesante esta sesión. Si os mola, ya sabéis, dadle a like. Favoritos en YouTube. Suscribíos en Twitch. Ya sabéis cómo funciona esto. Y nos vemos el próximo sábado aquí a las 5. Un saludo. Gracias, Enghe. Gracias a ese fuellonero que se ha ido. Pati, gracias por pasarte. Y nada, nos vemos. Un saludo. Un saludo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!